Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí. Miren, no les voy a compartir el paso a paso para realizar esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta, está muy bonita, muy fácil de tejer. Es ideal para manteles, para toallas, para servilletas, para camino de mesa, para cualquier proyecto que quieras, ¿sí? Está muy bonita, hasta para una sábana para bebé, para una manta de bebé también. ¿Sí? Yo estoy utilizando en esta puntilla un hilo que se llama Clea, Clea 1000, aquí lo tengo. Clea 1000, pero como es muy delgado, lo uso doble, ¿sí? Y también un ganchillo del número 6, a ver si se aprecia. Del número 6, ¿sí? Bueno, te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Así que comencemos. Voy a comenzar a fijar mi hilo en la tela y voy a comenzar aquí en la esquina. Pero por acá, por la parte de arriba, y vamos a hacer medio punto, así. Ahí está, medio punto. Y ahora vamos a tejer una, dos, tres cadenas y vamos a tejer medio punto en la tela, así. Ahí ya tengo dos medios puntos. Una, dos, tres cadenas y medio punto en la tela. Una, dos, tres cadenas y medio punto. Una, dos, tres cadenas y medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco medios puntos. Ahora vamos a tejer siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cadenas y vamos a girar. Así. Estas siete cadenas las vamos a unir aquí en este punto, con un punto deslizado así. Ahora vamos a hacer puntos deslizados por toda esta cadena hasta llegar a este punto. Hasta llegar aquí. Así. Ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a girar. Así. Vamos a tomar doble lazada y vamos a hacer en estas cadenitas, vamos a tejer cuatro puntos altos dobles, así. Paso dos, paso dos y paso dos. Doble lazada, paso dos, paso dos y paso dos. Así hasta tener cuatro puntos altos dobles. Así tengo tres. Cuatro. Así. Ya que tengo esos cuatro puntos, ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas. Vamos a volver a tomar doble lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otro grupo de cuatro puntos altos dobles. Así. Así tengo dos. Doble lazada. Tengo tres. Tengo tres. Doble lazada. Y tengo cuatro. Así. Así. Ahora vamos a hacer las cuatro cadenas para bajar. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a tomar una lazada y aquí vamos a hacer un punto alto. Fijamos con medio punto en la tela de esta forma y así nos viene quedando, vean. Ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Fijamos en la tela con medio punto. Ahí donde te dan las tres cadenas, ahí hacemos el medio punto. Ahora vamos a tejer ocho cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cadenas y vamos a girar. Estas ocho cadenas las vamos a fijar en este espacio de cadenas con medio punto, así. Y vamos a hacer uno más. En total aquí son dos medios puntos. Así. Tejemos ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fijamos aquí con medio punto. Así. Y hacemos uno más. En total son dos medios puntos. Así. Ocho cadenas otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y las vamos a fijar aquí en estas cadenas con medio punto y tejemos un medio punto más. En total son dos. En total son dos. Así. Así. Ahora otra vez ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estas ocho cadenas las vamos a fijar aquí en este punto con un punto deslizado. Así. 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 Ahora vamos a caminar. Bueno, vean cómo va quedando. Sí. Así. Ahora vamos a deslizar puntos aquí hasta llegar a este punto. Vamos a pasar por la cadena esta. Y vamos a deslizar y vamos a deslizar el punto así hasta llegar aquí a este punto también hacemos lo mismo punto deslizado así. 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 Ahora vamos a hacer aquí dos cadenas. Bueno, déjenme este hilo que es el que, el del inicio lo voy a pasar por aquí porque me está estorbando así para que no me estorbe entonces aquí vamos a trabajar ahora dos cadenas una, dos, así y vamos a girar ahora vamos a hacer en estas cadenas que tenemos acá vamos a hacer abanicos este va a ser formado por cuatro por ocho puntos altos ocho cuatro un piquito y otra vez cuatro así puntos altos dobles doble lazada así tengo tres doble lazada y tengo cuatro cuatro así cuatro puntos altos ok trabajamos cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro aquí en la número uno vamos a hacer un punto deslizado para formar un piquito así volvemos a tomar doble lazada y continuamos trabajando puntos altos hasta completar los ocho tengo cuatro cuatro de este lado y vamos a hacer aquí cuatro así entonces aquí ya se me formó un abaniquito vean un abanico de ocho puntos altos con un piquito en medio son cuatro puntos altos aquí y cuatro de este lado con un piquito de cuatro cadenas continuamos aquí trabajando dos cadenas tomamos doble lazada y lo mismo vamos a hacer en estas cadenas en estas y en estas vamos a hacer en todo un total de cuatro cuatro abanicos así una, dos, tres, cuatro así cuatro puntos altos y ahora cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro en la número primero uno vamos a hacer uno vamos a hacer un punto deslizado para formar el piquito ahí así ahora doble lazada y continuamos en el mismo lugar trabajando cuatro puntos altos así de esta forma entonces ahí ya tenemos dos abanicos con dos cadenitas aquí de separación si entonces lo mismo vamos a hacer aquí y aquí en estas cadenas así de esta manera ya tenemos nuestros cuatro abanicos como estos ok entonces aquí vamos a hacer dos cadenitas y las vamos a fijar aquí en la tela si entonces vamos a hacer aquí las dos cadenas una dos cadenas vamos a tomar una lazada y vamos a hacer un punto alto aquí un punto alto normal así con una sola lazada punto alto este punto alto suple las cadenitas que van en la tela y estas que van aquí y así como ven ya queda terminado este motivo como ven está muy bonito está muy fácil de tejer si bueno para hacer otro lo que vamos a hacer otra vez es lo mismo vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco medios puntos con una separación de tres cadenas si a partir de aquí así entonces vean tengo uno dos tres cuatro y cinco cinco medios puntos exactamente como empecé aquí entonces aquí tenemos siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y vamos a girar ahora estas siete cadenas las vamos a fijar aquí con me con un punto deslizado puede ser medio punto si quieren también ahora pasamos por estas cadenitas y hacemos puntos deslizados para avanzar hasta este punto así ya que estamos ahí vamos a tejer una dos tres cuatro cadenas y giramos tomamos doble lazada y comenzamos a tejer los cuatro puntos altos dobles para formar aquí un abaniquito tengo tres cuatro así cuatro una dos tres cuatro cadenas y en el mismo lugar tejemos cuatro puntos altos dobles estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el paso en el primer motivo aquí cuatro cadenas lazada y aquí un punto alto este punto alto ya es un punto alto normal fijamos en la tela así de esta forma entonces de la misma forma que trabajamos este motivo como ven esto que tengo yo aquí en el centro es exactamente lo mismo que tengo aquí entonces voy a terminar este este motivo y les enseño cómo queda aquí ya lo terminé como ven es muy fácil de tejer de la misma forma que tejimos este motivo tejimos este vamos a tejer todos los demás recuerden que son cinco medios puntos a partir de que terminas este motivo vas a comenzar uno dos tres cuatro y cinco medios puntos ya que tengas esos cinco medios puntos vas a tejer las siete cadenas y las vas a fijar y así te vas a ir haces los abanicos luego las ocho cadenas y fijas con doble medio punto y te vas a regresar haciendo los abanicos como tengo acá ok bueno aquí ya la vamos a cerrar tengo aquí ya terminada mi vuelta o mi muestra como ven aquí este espacio es el mismo que tenemos aquí que son tres cadenas esas son de separación entonces esas las vamos a hacer aquí tengo aquí tengo aquí ya hechas mis tres cadenas ahora esta la vamos a fijar aquí donde iniciamos con un punto deslizado así hacemos una cadenita más y vamos a cortar el hilo apretamos fuerte y ahí cortamos el hilo así y así ya queda cerrada esta puntilla como ven amigas es una puntilla muy fácil de tejer muy bonita es de una sola vuelta ideal para servilletas o manteles sí bueno pues yo ya la hice les toca a ustedes gracias por haber llegado hasta el final si quieres seguir aprendiendo conmigo te invito que le des clip a alguno de los videos que estás viendo en pantalla esto sería todo nos vemos en el siguiente video